RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a través de un comunicado, un comunicado hecho público, un grupo de jefes de la Autoridad Nacional del Agua se han mostrado preocupados y rechazan la forma como actualmente la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua está debilitando y destruyendo la institucionalidad. Incluso señalan que estas acciones que dañan la institucionalidad de gestión de lana ponen en riesgo los recursos hídricos en el Perú. Vamos a conversar sobre este particular con el ingeniero Abelardo de la Torre. Él es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero de la Torre, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Gracias. Buenos días, señor José Hernández. Un gusto aquí para cualquier consulta que usted quisiera expresar algo. Sí, yo le estaba comentando que ustedes han hecho público varios jefes de la Autoridad Nacional del Agua donde están preocupados, están rechazando la forma como actualmente procede la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua que a su juicio está debilitando y destruyendo la institucionalidad, tratándose de una entidad técnica, estratégica e importante para el país. Por favor explíquenos. Sí, he leído el comunicado, yo no lo he firmado, en realidad no, ninguna razón en especial, pero sí lo he leído y un poco coincide con lo que a mí me han estado manifestando generalmente una serie de usuarios, instituciones usuarias del agua o dependientes en todo caso de la gestión que realiza la ANA, coincide con ese manifiesto, en realidad que aparentemente el personal que está involucrando y contratando en la ANA no tiene suficiente experiencia para desarrollar las acciones que les corresponden. Esa es la preocupación fundamental, aparte del hecho que parece ser que la ANA está involucrándose en otros temas ajenos a su real función, entonces, esa es en el marco en que se ha escrito este manifiesto, tengo entendido. Yo quisiera señalar que yo hace tres años que no tengo contacto con la jefatura, principalmente la ANA que antes, después que yo salí, pues me llamaban a veces para conversar, intercambiar ideas, y hace tres años no lo hago, estoy alejado, yo me dedico a la actividad privada totalmente. Por eso, pero digamos, en base a lo que, como digo, los usuarios generalmente siempre me llaman para manifestar su preocupación, entiendo entonces que hay un problema. Yo, mi opinión es que pasa muchas veces cuando se cambia el personal, quizás ahora demasiado rápido, no se le está capacitando. En realidad, el personal de la ANA siempre fue capacitado. Es un programa permanente de capacitación. Si no, no van a saber qué es lo que exactamente es la misión de la ANA y cuál es la forma de desarrollarlo. Es lo que está pasando ahora. El personal que ha entrado reciente, poca experiencia y no se le está capacitando. Otra razón no la encuentro, porque se habla de que hay interferencias políticas en las acciones, las decisiones que toma la ANA, pero no podría yo decir mucho al respecto, porque no, como digo, yo no he conversado con el jefe de la ANA para saber cómo le va, qué problemas tiene, ¿no? Ahora, pero esa preocupación que usted nos expresa, ingeniero de la Torre, ¿no?, de haber sacado a técnicos y funcionarios de carrera, ¿cómo debilita, dentro de la experiencia que usted tiene, a una institución como la ANA, que tiene justamente que velar por el tema de recursos hídricos en el Perú? No, bastante, porque el hecho que se hayan efectivamente cambiado a este personal, mire, este personal tiene, cuando a mí me tocó contratarlo, porque fui el que contrató inicialmente en el 2009 el personal, y lo sometimos a una capacitación de seis meses de alto nivel y de mucha calidad, a pesar que eran profesionales con 15 a 25 años de experiencia en gestión pública, en gestión de recursos hídricos. No obstante eso, como vi un nuevo marco legal y un nuevo ROF donde le señalaba lo que realmente la ANA debe impulsar a hacer, y ha venido desarrollando, este personal ha sido cambiado ya últimamente, y ha venido gente pues con muy poca experiencia. En realidad, yo también traje gente nueva, pero no saqué al experimentado, porque ese le servía para irlo formando. Nunca se puso a un personal a desarrollar, a responsabilizarse de actividades de alta importancia y técnica, sin pasar previo un entrenamiento, poco a poco ascender en el cargo a lo largo de por lo menos dos, tres años. No directamente. La gestión de la ANA es altamente técnica especializada. Realmente todo el personal era técnicamente especializado, se le entrenaba. Eso es lo que ahora ha habido mucha precipitación quizás en hacer las cosas y el personal no va a responder, pues es imposible algo tan especializado. Siendo una entidad especializada en general de la Torre, ¿cómo debilita a direcciones de línea, como es el caso, por ejemplo, de las autoridades administrativas del agua, conocidas con la sigla de AAA, o si no también en las administraciones locales del agua, conocidas como ALA? ¿Cómo debilita a estas entidades? Bueno, quizás un poco más, porque está un poquito menos cerca del personal más calificado que normalmente está en Lima. Entonces este personal está un poco solo y también lo han cambiado. No, no es que son los que habían antes. Muchos de ellos han sido cambiados y ha entrado gente totalmente nueva y es difícil para mí imaginarme que alguien pueda hacer una buena labor si no pasa por una capacitación previa. Ese es el ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final con lo importante? Es que cosa está afectando la gestión. Lo que está afectando es que hay una serie de programas que ya tiene una visión de tiempos de cuándo se iban a implementar, se han venido desarrollando, que sea, según me cuentan, pues se ha frenado, se ha detenido. Se está haciendo bastante poco y más bien hay otras actividades que no eran propias de la ANA, que el Ministerio de Cultura le pide apoyo. Entonces se dedican también en parte a otras cosas y entonces los usuarios, por eso son los principales que se preocupan por la seguridad hídrica. Si no hay una gestión completa, la seguridad hídrica al final se resiente. Eso significa no tener la seguridad de tener el agua tal cual. Ellos tienen derechos aprobados y son usuarios normales de estos recursos porque la administración está descuidada, incluyendo el hecho de que las juntas de usuarios que son al final los que operan los sistemas, tampoco están totalmente regularmente nombrados, digamos, porque las elecciones no se han concluido. Entonces, todo esto hace una serie de dificultades inimaginables en cuanto a la gestión de la UNI. ...de la Torre, frente a la seguridad hídrica en esta circunstancia como la que usted nos está explicando, considerando que se ha desmontado gran parte de los profesionales calificados de una entidad que, de una u otra manera, con el paso de los años ha venido adquiriendo un posicionamiento y además un alto nivel profesional y técnico. ¿Cuáles son los riesgos frente a la seguridad hídrica? El problema de la seguridad hídrica es, por ejemplo, un inapropiado manejo de reservorios, que es lo que es fundamental, sobre todo en la costa donde la escasez del agua es evidente porque no llueve acá. Entonces, si hay un descuido en el manejo de los reservorios, pues tempranamente se vacían. Ha habido un poco de suerte que los años no han sido tan malos en cuanto a humedad, pero aún así el riesgo es evidente porque se quejan de que se está usando el agua en forma ilegal, ir respetando los derechos adquiridos. Entonces, eso crea bastante un malestar. Y la otra es que si la infraestructura no se mantiene regularmente, y eso lo hacen los usuarios, no van a poder conducir el agua. Eso también es la Autoridad Nacional del Agua, es la que a través de las triples A y las salas, pues vigilan que eso se vaya cumpliendo con regularidad. Entonces, si hay un descuido en eso, también eso, los que, digamos, son bastante formales, especialmente empresas, se preocupan de que esas cosas no estén andando bien, ¿no? Ellos pagan los derechos de agua, pero no ven el servicio. Eso es lo que a los usuarios mayormente les preocupa, lo que ha sido normalmente una preocupación de la ANA. Ahora, si a eso le agregamos que no saben a quién consultarle cuándo se van a ejecutar sus obras de control de inundaciones que están previstos en el norte, sobre todo, entonces, crean un desconcierto de repente más allá de lo que es real. Pero es la autoridad la que siempre se preocupó de mantener actualizada la información a ellos, ¿no? Eso es, en esencia, y realmente, bueno, si seguimos detallando, pues hay una serie. La ANA hace muchísimas funciones. Realmente, la labor de la ANA es admirada a nivel mundial. La ANA ha sido asesora de otros países debido a que se ha considerado que ha sido una excelente gestión, pero sobre todo se reconoce la importancia con esta gestión de la ANA. Se dan cuenta lo importante, que es una buena gestión para tener seguridad hídrica, que al final los cultivos dependen al igual o más que los fertilizantes de la seguridad hídrica. Muy bien, ingeniero Abelardo de la Torre, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Ana, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, de la red de comunicación regional. Vamos a estar en contacto probablemente más adelante para seguir analizando este tema, ¿no? Considerando la importancia y sobre todo, ¿no? La necesidad de tener profesionales capacitados, profesionales idóneos, profesionales adultos, en una entidad tan importante de carácter técnico y que tiene como norte justamente velar por los recursos hídricos en el Perú como la Autoridad Nacional del Agua. Yo le agradezco la gentileza, ingeniero Abelardo de la Torre. Bueno, con mucho gusto, señor José Hernández. Gracias por su llamada, la oportunidad que me ha dado. Gracias. Conversamos con el ingeniero Abelardo de la Torre, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Ana. RCR, la red que comunica y une al Perú.